Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Angelo Piratini, acá en La Zeta. El Bar Litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino pincen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras, palabras para ser testigos, ser cómplices de esta vida, de mil amargas y abrigos. Las preguntas son piruetas, van los hilos celebrando, cielo aguja y poesía, tus respuestas van labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal, alzo el vaso en tu presencia. Bienvenido al Litoral, Sebastián, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Aquí vos, excelente, como día jueves, esperando que sea viernes. Eso, queda poquito. Estamos en el Juernes. En el Juernes. Sí, vos. Es que, bueno, tú estás ahí en México, tú estás ahí en México, tenemos dos horas de fase. Aquí estamos con Sebastián Vázquez, de la Nueva Imperial, en el Bar Litoral de hoy, 27 de julio. Estoy a dos días de cumplir 46 años. Guau, se viene. ¡Jóven, guau! Un 29 de julio. Un 29 de julio, exactamente. Sí. Y cumplo por, a ver, sería, estoy malo para las matemáticas, cumplo 16 años por tercera vez en mi vida. Mira, o cumplí 23 años por segunda vez. Buena. Oye, Seba, ¿cómo está ahí? ¿Cómo anda la Nueva Imperial surcando caminos por la Ciudad de México y por diferentes localidades también? Pues del, ¿cómo se llama? Claro. El País Azteca, como dicen. Sí, bueno, estamos acá hoy día en México, estamos en Ciudad de México, afuera hay una tormenta eléctrica, llueve, se raja lloviendo. Típica tormenta mexicana, hermosa tormenta. Típica tormenta y hermosa tormenta mexicana que, bueno, en el primer mes que estuvimos nos sorprendía porque salíamos a un lado y aparecía la tormenta, después desaparecía, aparecía un sol. Pero nada impedía que la gente hiciera su quehacer diario y eso igual es bien especial. Y llueve con pica, porque brígido. No, llueve, de hecho se raja el cielo, los relámpagos, los rayos, todo. Es como que es toda una pirotecnia lo que se da en el cielo y nosotros tenemos la suerte de estar alojando en un lugar donde hay una terraza en el tercer piso de vidrio. Entonces nos quedamos ahí mirando de noche como todo el espectáculo. Así que ha sido bien lindo estar acá y eso solamente con el paisaje porque como en cuanto a las actividades ha sido todo, bueno, todo ha sido una sorpresa y todo maravilloso. Hemos tenido muy gratas sorpresas. Así que ha estado muy bueno. Ha sido frondoso, así como la Ciudad de México, que está llena de árboles, verdes, qué linda ciudad esa, buen clima. No, maravilloso. Sí, de hecho nosotros estamos alojando ahora en el sur de Ciudad de México, que es cerca de Portales Sur, que relativamente es cerca de Coyoacán, que es como más conocido. Y es lindo, pero acá sí que llueve siempre. Como que en el centro puede que no esté lloviendo, pero acá está lloviendo. Es que es una ciudad muy grande, suceden diferentes cosas. Sí, yo estuve, viví tres años ahí en Portales. Ah, viviste en Portales, buena. Sí, pues acá como que otro clima y eso igual es especial. ¿En serio? Sí, cerca de, ¿cómo se llama? Eje central. Yo estoy en eje central por Bélgica con nevado, de hecho. No, estoy acá entre Eje Central y Hermita. Y Hermita, o sea, tú estáis como para el lado del Parque de los Venados. Claro, de hecho, ahí estoy. Ya, sí, no, yo estaba cruzando hacia Tlalpan, como dos cuadras, pero de camino hacia Tlalpan, pero hacia el mercado de, ¿cómo se llama? De Portales, como dos cuadras, no recuerdo cómo se llamaba la otra calle. Ahí vivís, en Bélgica. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Estamos de vecino. Claro, vecino de otro espacio de tiempo. De otro espacio de tiempo. Conozco muy lindo ese barrio, muy tranquilo. Como tú decís, que acerca Coyoacán, que acerca también de, ¿cómo se llama? La otra colonia que está cruzando, cruzando la otra calle, la otra calle principal. Álvaro Obregón será la, no, no sé. No, 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 no recuerdo, pero ya, filo. Internémonos en esta conversación del bar litoral, una conversación entre amigos, colegas, pero básicamente como amigos. Porque quiero saber, nada muy técnico. Yo sé que tú eres un burlitzer andante. Te sabes más canciones que muchos de las personas que he conocido en mi vida. Lo he podido verificar en, recuerdo, un carrete que encontramos ahí en la casa del, ¿cómo se llama? Del, ah, puta, ¿por qué mi memoria hoy día está tan...? ¿De Juan Pablo Villanueva o de Muñeco? De Juan, del Muñeco. Sí, Juan Pablo Villanueva. Que también estuvo aquí en el bar litoral hace un tiempo atrás con Villa Mili y con su proyecto. Qué bueno. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso disco. Sí. Cuéntame un poco, Seba, de la nueva imperial aquí en Val Litoral. Ustedes hacen un estilo de música que se conecta con música muy antigua, como muy antigua, más encima con un territorio específico, Quinta Normal, donde tiene un contenido también como patrimonial, histórico. Hasta el día de hoy, afortunadamente, me imagino que, claro, deben haber lugares que han desaparecido y todo, pero es un lugar que, de alguna manera, se ha cuidado, hasta cierto punto, pero se ha cuidado, digo, todo lo patrimonial y también ciertas, como costumbres locales. Cuéntame un poco, desde chico, qué fue lo que te hizo click, no solamente para dedicarte a la música, sino que, en el fondo, cuando tú dijiste, este puede ser un refugio para mí. Como escuchar esa música, o ciertos espacios, o una canción en particular, un amigo, un familiar, no sé, ¿quién generó ese interés? Pasan muchas cosas respecto a lo que tú dices, por ejemplo, el territorio, que es una cosa que no mucha gente la lleva consigo en su obra musical o artística, pero nos acompaña a diario. Pasa de que Quinta Normal, en cierta medida, hay muchos lugares que mantienen la esencia de ese barrio antiguo, de las casas patrimoniales, hay lugares que ya están embatidos, digamos, de todo lo que ocurre con los edificios, pero hay lugares que mantienen la esencia de ese espacio como perdido en el tiempo. Y ocurre que, particularmente, bueno, yo creo que mi llegada a la música tiene que ver con la forma de cómo uno se puede conmover con las cosas, el pelómetro a veces, cómo actúa. Y, por ejemplo, no sé, la música que escuchaban nuestros padres, mi papá escuchaba rock, escuchaba los Beatles, Queen, escuchaba Elvis, escuchaba The Doors, y todo eso mantiene una esencia muy intensa respecto a la música. Y, por otro lado, por parte de mi mamá, escuchábamos mucha música desde la balada setentera, desde la música antigua, los mismos boleros, la herencia de los abuelos también. No sé, por ejemplo, la música de Salo Reyes, súper importante para nosotros, la música de Los Ángeles Negros, que acá, particularmente estando acá, me he dado cuenta que no es solamente una música de época, sino que es transversal a todas las generaciones. Absolutamente. Nos he mostrado con gente de 20 años pidiéndome, oye, cántate de Uy Despedida, por ejemplo. Y, claro, pasa que esa música para nosotros fue fundamental, como en esto de emocionarse, y tampoco no mencionar la música de Cecilia La Incomparable, por ejemplo, que nos dejó hace un par de días y que fue súper triste para nosotros estando acá, mirando la lluvia de Portales Sur, escuchando, por ejemplo, hay una que se llama Estamos Solas Guitarra, ahí, bueno, tiene obra, su obra es maravillosa. Entonces, toda esa música, en algún momento la fuimos como, no sé si recogiendo la palabra, pero sí como que apareció esa música entre nosotros, y era una música que volvía a cada cierto tiempo, en algún momento en nuestra adolescencia, el rock, no sé, más noventero, desde los tres, desde la música, por ejemplo, de Charlie García, desde Pescado Rabioso, Invisible, después apareció Juan Gabriel, después apareció, bueno, una mezcla. Y en algún momento también todo se va enmarcando hacia un estilo en particular de la música, y que es quizá el eje central del estilo de la nueva imperial, que es el Yahuachaca, que es don Roberto Parra Sandoval, y que ahí es cuando nosotros también podemos unir todos estos parámetros, porque en Roberto Parra Sandoval se encuentra el rock, propiamente que después agarró los tres, se encuentra el folclor, así, muy honesto, se encuentra el teatro, se encuentra el teatro de la Negra Esther, se encuentra la poesía, que es una poesía que puede ser perfectamente desde nostálgica como Jorge Tellier, a una poesía más dura, más oscurita, como no sé, un Kowski, por así decir, o sea, había una mezcla de muchas cosas y de muchas situaciones que particularmente a nosotros nos hacían mucho sentido. Y cuando la nueva imperial partió, que fue un proyecto de tocar en las micros con mi hermano, de subirnos con una guitarra y yo con trabajo. ¿Cuándo es con tu hermano allá en México? Claro, sí. Si andamos juntos, de hecho, se acasa a escuchar ahí. Sí, güey. Aquí estamos. Bueno, la cosa es que, claro, nosotros partimos tocando en las micros, y el repertorio que nosotros hacíamos era siempre popurrí de tres canciones de seis minutos en total, cosa de poder alcanzar los recorridos de cada micro, y dentro de ese popurrí metíamos a los flamingos, metíamos a, bueno, Luz Casal, Juan Gabriel, Roberto Parra, y empezábamos a poner nombres. Por ejemplo, el medley uno, que era el medley de las canciones en do mayor, donde estaba Mejillones, quién es la que viene allí, no sé, hacíamos una mezcla de puras canciones, puro yacuachaca en do, el medley do era los flamingos, Bésame Mucho, y así empezábamos a hacer como canciones para poder, digamos, tener un repertorio micrero y relacionado al estilo, desde el foxtrot, como lo ve el marcianita de los flamingos, hasta las baladas, los boleros, y toda esa música finalmente fue muy importante para influenciar el estilo, y que obviamente, como la influencia, comillas, de la nueva imperial, finalmente es eso que se ve como más cercano desde Roberto Parra, Juan Gabriel, pero a la larga es todo, de hecho, la influencia de la música de los 70 en Chile, no sé, la nueva canción chilena, posteriormente, no sé, todo eso finalmente fue uniendo, digamos, hasta este, no sé. Yo te iba a hacer un comentario en relación a, ¿cómo se llama esta, a este corte cultural, ya que estamos a los 50 años, de cómo se llama el golpe, este corte cultural que hubo con la dictadura, que fue muy profundo y fue un cambio cultural a un nivel que hasta el día de hoy, yo creo que no está muy asimilado, ¿cachai? Como los que dicen, eso ya fue, no sé, como que todavía sucede. Estos cambios culturales fueron tan profundos que hay muchas cosas que nosotros, que se meten dentro de nuestro raciocinio, no sé, pues cómo miramos la vida. La música que hacen ustedes, una música, tú me decías, claro, llegáis a México, te di cuenta que la música de Los Ángeles Negro, o ese tipo de música, que hay un montón de bandas que hacen ese tipo de música, se siguieron desarrollando y permearon un montón de bandas de otros estilos, como la música mexicana de tradición, la música mexicana popular, está en bandas no solamente de como Café Tacúa, que es como explícitamente fusión latinoamericana, con algo de punk o de new wave, ¿cachai? Sino que también en bandas así de, no sé, o de corte más hard rock o cortes más electrónicos, siempre hay algo en la música mexicana, venga donde venga, que tiene su arraigo a su territorio, y eso es porque, claro, ese corte así de abrupto, no fue tan, al parecer, no fue tan profundo como en Chile. Entonces, pregunta iba a lo siguiente, tú nombraste un montón de bandas también en inglés, de corte más anglo, que nos impusieron a un montón de gente, en los 80, en los 90 también, y afortunadamente, esta música es tan viva, y uno la siente tan, cuando la escuché, la sentí tan representativa, que va a salir por cualquier parte, la nueva canción chilena, va a florecer por cualquier lado, como que, como decía una cosa que leí hoy día, la señora de O'Connor, me quisieron enterrar, pero no sabían que era semilla, ¿cachai? Como... Qué lindo. Una muy bonita frase, como que, claro, es una cultura que quisieron enterrar, mataron a un montón de gente, para que no se siguiera propagando, pero así todo, no sabían que era semilla, y hoy día, podemos, contamos con un montón de músicos, y músicas que están cultivando, esta música antigua, y que en el fondo, están construyendo ese puente, con el pasado, y con el futuro, digamos, ¿cachai? Entonces, ustedes son como, como una banda que tiene esa, no sé si tienen esa motivación, pero que por lo menos, desde mi punto de vista, son parte de esa construcción, de esa... de reconstruir, de esa reconstrucción. Tú me decís que esta música venía, básicamente, como de un territorio, de una música que escuchaban tus papás, el tomar esto, encontrarse con Mario Rojas, por ejemplo, un eje tan importante, tú hablaste de Roberto Parra, que también como creador y todo, pero por otro lado, Mario Rojas también como creador, pero también como investigador, como una persona que le mostró a otros, y a muchos otros, que es lo que se estaba haciendo en lugares más recónditos. Cuenta un poco esa conexión con el Mario también, ¿qué significa para usted? Bueno, partiendo de lo que hablaste tú de los 50 años, que yo creo que pasa de que en Chile, como geográficamente, tenemos un dibujo de una herida abierta, aún no cerrada, lamentablemente, como no hay justicia, no hay reparación, y no hay reconciliación, que es la palabra que han usado mucha gente desde el último tiempo. Ocurre que hay un fenómeno muy particular que lo hemos tratado, no sé si comprobado, pero sí como que lo hemos vivenciado en algunas experiencias de personas, que resulta de que la música, cuando se metió a ese freezer, esa música, esta música no puede sonar, resulta de que hubieron lugares clandestinos que sí sonaban, y uno de ellos era la cantina, la cantina como un lugar donde sonaban los boleros, sonaban el jazz huachaca, sonaba la nueva canción chilena, sonaba Violeta Parra, sonaba Víctor Parra, sonaban, por ejemplo, el efecto que ocurre en provincias de Chile, donde sonaba Agustín Lara, sonaba Álvaro Carrillo, los autores finalmente nunca dejaron de sonar, y la música oficial, digamos, para los medios, la industria, que estaba situada en un mercado, finalmente en lugares recónditos, seguía sucediendo, la gente seguía, finalmente la fiesta se mantenía, pero se mantenía de forma clandestina, y las canciones perduraron, es como el efecto que ocurre con Sol y Lluvia, por ejemplo, que su éxito radica en las casas, más que en las radios, en las radios maravillosas, y es un referente total, finalmente, de cómo se puede hacer música, o doblegar a comida, a la industria, digamos, porque la música entra por las casas, a gente que le gusta una canción, la va a escuchar, y por ese lado, por ejemplo, a nosotros nos parece muy interesante, todo lo que ocurre, respecto a ese fenómeno, como cantinero, de que la música siempre se ha mantenido viva, y lugares, por ejemplo, el mismo Bajo Fondo, que es como un lugar que durante mucho tiempo, fue como, no hablemos de eso, es como tema tabú, pero resulta que habían instrumentos, habían pianos, habían acordeones, habían violines, guitarras, qué sé yo, o sea, había vida, vida nocturna, que era clandestina, que era Bajo Fondo, y que obviamente no era representativa de este Chile, que se quería mostrar en los 80, pero siempre estuvo ahí, y por ejemplo, lo que tú dices respecto a Mario Rojas, Mario Rojas, bueno, aparte de ser nuestro amigo, lo queremos, le tenemos mucho cariño, ahora también está acá en México, y ayer de hecho estuvimos compartiendo con él, él fue fundamental en esto de expandir, cosas que ya estaban sucediendo, y que nadie las quería ver, o que muy poca gente podía verlas, y ahí por ejemplo, entran estos documentales de Roberto Parra, entra el documental de La Cueca Brava, que creo que es uno de los documentales más influyentes, por lo menos para, y que es muy recomendable para quien quiera aprender de cueca, ver esos documentales, y escucharlo, escuchar ahí está la esencia, digamos, de la cueca centrina, entonces, Marito tiene su, tiene ese valor, como investigador, porque pudo desarrollar estos temas, que estaban dentro de la identidad, y algo que justo, no sé, nosotros es un tema recurrente, respecto a lo que hemos hecho acá en México, que la gente en México, siente mucho la identidad, si hay algo que podemos rescatar, es como que ellos aman su identidad, y en Chile, como que la identidad fue cortada, fue como... Sí, hay un contrapelo, hay un contrapelo, se entiende muy, de una manera muy diversa, claro, México tenía una bandera mexicana, está metido, todos lados, todos lados, claro, entonces, acá, en Chile se extrajo, la identidad, pero resulta que la identidad sigue viva, solo que, la tuvieron que, de algún modo, traer de vuelta a la palestra, y ahí, por ejemplo, Mario Roja es un personaje muy importante, en poder hacerlo, y bueno, el mismo caso de La Negra Esther, La Negra Esther, Roberto Parra era amigo de Marito, y Roberto Parra le pasó los textos al Mario, para que Mario hiciera La Negra Esther, antes de Andrés Pérez, antes del Gran Circoteatro, mira, entonces, claro, es fundamental, después, digamos, Marito, empezó a grabar con The Quiruza, y The Quiruza, digamos, no podían tener este proyecto, así que pasó a manos de otras personas, y que ahí entra Willi Sembler, entra Kuti Aste, que Kuti Aste toca con nosotros, también un tremendo amigo, bueno, y entra Andrés Pérez, y ahí se desarrolla, y tiene su vida propia, que es una obra elemental. Oye, Seba, vamos a escuchar la primera canción, una canción también con un trascendental de nuestra música, el Macha, vamos a escuchar un bolero hermoso, que se llama Vete Dolor, del disco Brujo de los Andes, del año pasado, de aquí la nueva imperial, así que vamos con Vete Dolor, aquí en Bar Litoral Radio Z. Y volvemos. Rodrigo, ¿cómo es usted? Vamos con Play, digo no, Vete Dolor, la nueva imperial, aquí en Radio Z. de aquí en Bar Litoral 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 Radio Z. Tu serenata Vete dolor Que aun mi alma está quebrada Vete dolor Es tiempo de caminar De soñar Comenzar a soltar Y echarme a volar Vete dolor No quiero más esas palabras Vete dolor Que aun mi alma está quebrada Vete dolor Es tiempo de caminar Vete dolor Adiós Inunda mi madrugada Y que te vaya bien Donde quiera que vayas Que te vaya bien Óyela Dios Cantará en otra ventana No quiero más esas palabras Que te vaya bien Que te vaya bien Y que te vaya bien Y que viene Y que te vaya bien Que te va bien O no, no, no No lo sé Que te vaya bien por ciento y que lindo bolero muchas gracias muy lindo bolero este es del disco brujo de los andes por ciento un álbum que sacaron el año pasado claro que estuvieron nominados al pulsar no si no me equivoco no estuvimos en los premios índigo y ahí ganamos ahí ganamos una cosa con con el mejor productor porque ahí trabajamos con el cuti con el cuti este claro oye un muy lindo lindo le queda muy bien al macho además como debería incluirlo incluirlo a su rectorio oye se va ya sigamos adelante la nueva imperial es por nueva imperial el nombre perdón que una pregunta tan gil no no para nada es que claro bueno la nueva hay un sector en la novena región que se llama nueva imperial pero en quinta normal hay una calle que dura siete cuadras que se llama nueva imperial y que es la calle donde yo me crié y donde bueno con mi hermano nacimos y esto es en quinta normal que una calle que dura siete cuadras de hecho la calle que después cambia de nombre es portales que donde está la vía portales se corta digamos en general velasquez se llama nueva imperial y en las rejas vuelve a llamarse portales y ahí claro como la nueva imperial nació como un proyecto de tocar en las micros que fue digamos el primer periodo de poder generar lucas tocar en el 2010 como hace unos años es 2012 2012 sí de hecho tocábamos la micro desde el 2011 y bueno en ese un periodo ahí como muy de probar cosas de tocar no sé o sea encontrar un poco lo que querían hacer claro empezaron a salir canciones también inmediatamente empezaron a tocar y empezaron a salir canciones como bueno lo que te comentaba desde los flamigos había un grupo que se llamaba no sé, TNT que tiene un tema que un foctor que decía tienes eso, eso, eso y aparecieron como varias canciones bueno dentro de Mejillones las mismas que ya estaban mucho más tocadas no sé, Lágrimas Negras como había un repertorio que conocíamos y que se fue empleando no sé, de repente por ejemplo los mismos temas de Lalo Barra hay uno que se llama Mi Bella Eli y que son como al estilo del Yahuachaca que son muy lindas canciones y claro en ese momento empezamos a componer a trabajar ya en canciones nosotros en esa época cuando tocábamos cuando nació la nueva imperial finalmente nosotros teníamos una banda de rock con mi hermano y teníamos nuestros discos y teníamos, bueno, componíamos en base al rock que en este caso es como más folk rock por así decir y tenía un nombre que se llamaba Taparrosca la cosa es que ¿y qué canciones de rock tocaban? ¿qué tipo era? hacíamos como una especie de mezcla folk rock quizás como más influenciado en esta música penquista del rock de los Santos Dumont desde el mismo caso de los Bunker los tres pero claro, eran composiciones y en un momento digamos esa banda se acabó y nosotros con el Lalo ya teníamos un par de temas como que bueno, nada de eso finalmente reciclamos para la nueva imperial porque era otro estilo pero sí empezamos a tocar harto para cumpleaños, matrimonios, serenatas y ahí eso fue nutriendo digamos el repertorio y también pudimos aprender mucho acerca del mismo género y de la gente que también va rotando en estas cosas de la serenata entonces aparecieron autores importantísimos dentro de la música el mismo caso por ejemplo de no sé Agustí Lara Álvaro Carrillo qué sé yo ¿cómo se llama? Marco Aureli si no me equivoco el de nunca nunca vida mía pienses eso y como bueno Orlando Salinas con esto de los ángeles negros nosotros en esa época escuchamos mucho Salo Reyes pero así a destajo era como una cosa por ejemplo hay un tema que a mí me encanta y que algún día espero hacer una versión que se llama Ya son las 10 que es un tema que tienen un disco Salo Reyes y que es un tema a ver a ver si lo podemos hay una guitarra por ahí eso a ver si podemos lograr esta esta que dice Ya son las 10 en el reloj y es hora de volver a continuar la vida afuera está el mundo que no comprende nuestro amor ya son las 10 bueno ese tema de ese disco de Salo Reyes es maravilloso adiós lo que se llamaba fuiste mi gran amor por eso tiemblo con solo pensar que a otro besas bueno en fin entonces como que todo eso fue es como es antiguito como claro la época como del grupo espiral parece que era eso te voy a decir la época del grupo espiral así con con Farfiza y con el otro día con el Boris en su casa y se compró un Farfiza o un es un órgano creo que un jamón algo así y ahí me tocó con una lágrima en la garganta el mismo sonido así oh que hermoso o el mismo mueble un mueble así elige Salo Reyes es importante también porque creo que bueno también habla de esto del territorio siempre habla de Conchalí cuando es para la casa de toda esa figura que como se llama que super en ese momento un poco solitaria encuentro yo ¿dechais? porque como para los medios digamos era como un personaje que irrumpió sin que los medios muchos quisieran que en un principio que que estuviera ahí claro como un personaje que se empezó a volver incómodo cada vez más y afortunadamente él hizo un corte ahí con toda esa gente porque sabía como de la utilización que fue producto ¿qué pensás tú como del de ese ya que hace un par de días nos dejó Cecilia el pago de Chile esto de tú que cantas canciones de autores que ya no están con nosotros tanto de fuera de Chile como dentro de Chile pero ¿qué te pasa con estos intérpretes en algunos casos autores en otros casos que en Chile te mueren y y si no hay alguien interesado específico no sabemos de ellos ¿qué te pasa con eso? y vale claro es un tema muy serio porque por ejemplo bueno a propósito de Cecilia y de Salo Reyes también ocurre que finalmente lo que mantiene vivo a todos estos artistas es lo que ocurre con la gente en las casas en las casas la gente lo sigue escuchando hay gente por ejemplo que se le olvida que Salo Reyes falleció por ejemplo porque está escuchando a María Teresa y a Danilo o a motivo de razón constantemente claro y constantemente están ahí escuchándolo y es mantener viva la esencia del artista y que yo creo que también es como el lugar donde los artistas mismos se sienten más felices con la obra de que finalmente está en las casas Cecilia durante mucho tiempo fue representativa para muchas señoras como esa nostalgia de la dueña de casa comillas pero finalmente es una representación súper transversal o sea hay gente muy joven que hoy día por ejemplo escucha el como se llama Buen día tristeza y es un tema que perfectamente tiene la misma sensibilidad hoy día que cuando la sacó entonces la industria finalmente siempre está en otra y ese es un tema relevante porque ellos buscan finalmente números y hay artistas que ya no le generan ese tipo de números pero a la larga creo que en las casas ocurre el fenómeno de que la gente escucha muchas canciones a lo largo del día y dentro de esas canciones aparecen estos hitos importantes que a la larga finalmente mantienen vivos van a pasar 20 años quizás o 10 años y Cecilia Salorreye en el mismo caso de Lucho Gatica se van a seguir vivos porque la música va a estar ahí presente y no solamente no solamente se presentan por la la intensidad de la canción de la melodía que es como casi llorar melódicamente sino que también hay algo que los une no sé por ejemplo lo que decía de Salorreye Salorreye representaba un entorno un barrio y una clase y esa clase finalmente te arraiga en algún momento igual uno se siente representativo de eso finalmente no somos tan distintos es como eso como qué bonito sí oye vamos con una pausa o sea con una canción y una pausa estamos con Sebastián Vázquez de la nueva imperial aquí en el banditoral radioz.cl y nos vamos con esta canción que se llama Otoño Gris que también tiene un invitado de lujo que el que el pollo de Santa Feria bueno vamos a escuchar Otoño Gris la nueva imperial aquí en Bar Litoral ya está me dejo ir nostalgia del ciego por venir la maleta no llegó como se fue esta vez se consumió no vuelvo a entrar en tu habitación pues la luz que brilla no está en tu señal se acabó este crudo abril la tormenta provocó el último adiós ya se fue el otoño gris se incendió nuestra canción y que se queme todo todo sí total estoy con la nueva imperial ya está otro final fermenta la ciega soledad el hogar que yo tenía se incendió dentro un crepitar de luna y bandoneón se acabó este crudo abril la tormenta provocó el último adiós ya se fue el otoño gris se incendió nuestra canción ya se fue el otoño gris floreció otra canción esto es la nueva imperial atención todos inscríbete ya en misalcobrand el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética SBR Eucerin Aven Nux y muchas marcas más usa siempre tus códigos misalcobrand y obtén hasta un 40% descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBP y recuerda inscríbete usa tus códigos y empieza a disfrutar porque somos expertos en salud y bienestar Salcobrand tu bienestar nos inspira estamos de vuelta aquí en el bar litoral radioz.cl junto a Rodrigo que nos había saludado al aire Rodrigo ¿cómo estamos? ¿todo bien? excelente ahí las perillas siempre estamos con Sebastián Vázquez de la nueva imperial conversando de la música de su historia y quiero entrar dentro de ya que empezamos a hablar de pasar de tocar canciones bueno hasta el día de hoy lo hacen pero pero en un comienzo todas canciones covers de de autores antiguos pasar a a canciones propias empezar a a componer para la nueva imperial desde el concepto de la banda cuéntame un poco el proceso que tienen ustedes de composición sus inspiraciones que igual uno puede decir pueden ser obvias pero a veces me podéis decir también que los dos te inspiraron en una canción un bolero por ejemplo no sé puede pasar claro puede pasar cuenta un poco del proceso del proceso que tienen ustedes porque claro tú andas con tu hermano pero la banda lo componen dos músicos más claro somos cuatro cuatro en total claro sí bueno la nueva imperial somos cuatro más uno que en este caso el más uno es Kutiaste que durante ya todo el año pasado nos estuvo acompañando en vivo para los conciertos y en eso estamos de hecho con Kuti y los demás chiquillos son Camilo Morales en la percusión Camilo Morales que bueno tocó con el Manuel García ha tenido su recorrido aparte Diego Galdámez en el pionini y la guitarra Lalo Vázquez mi hermano y yo Sebastián Vázquez bueno por lo general el proceso creativo bueno requiere de varios factores importantes uno por lo general siempre como que se llama mucho o se trata de de poner siempre en la mesa la inspiración pero también la inspiración como decía parece que era Picasso ojalá que la inspiración me pille trabajando decía sí y y claro nosotros igual cuando estudiamos música como que igual tratamos de generar una especie de disciplina creativa que tiene que ver con que finalmente quienes se quieren dedicar a cualquier trabajo artístico tienen que dedicarle las mismas horas que cualquier trabajo de ocho o diez horas entonces finalmente el proceso eso por un lado digamos como la parte más técnica de estar sentado a hacer haciendo algo como escribiendo o componiendo y también en la parte más reflexiva de poder contemplar de poder también leer cosas aprender bueno ocurre que finalmente el bolero la balada son estilos que requieren de mucha intensidad y de mucha emoción entonces si te conectas con la emoción ya hay algo que sucede y en ese aspecto por ejemplo nosotros cada uno lleva un rol compositivo a mí por ejemplo me toca mucho componer harto para la nueva imperial dedicarle mucho más tiempo porque finalmente es como es donde yo me dedico a escribir mucho más a tocar eso lo hacemos en conjunto con el Lalo también Lalo en el disco Brujo de los Andes solo estamos tú y yo espejos son canciones del Lalo hay canciones mías que son por ejemplo Vete Dolor Otoño Gris Puerto de la Soledad y que claro responde a esa intención primero de sentarse a hacerlo segundo tratar de por lo menos si vamos a componer en algún estilo como entenderlo y saber cuál es lo que a uno le mueve de ese estilo a veces pasa que por ejemplo hay cosas que a uno a mí me gustan mucho del canto de la intensidad del canto hay otras cosas de la lírica de la poesía misma no sé y hay autores que son fundamentales para eso pasa por ejemplo el mismo caso de Roberto Parra de su poesía que tiende a ser mucho más del bajo fondo mucho más literal hay poesías más no sé desde la a mí me gusta mucho la poesía de Jorge Tellier por ejemplo de esa nostalgia que es una nostalgia muy hermosísima Jorge Tellier sí maravilloso entonces finalmente y también las experiencias las experiencias son las que te brindan posibilidad de apertura a hacer cosas por ejemplo cuando yo en un viaje que fui a a la selva boliviana peruana brasileña ahí surgió la idea por ejemplo de una canción que compuse que se llama La Quinta Normal que también responde a una nostalgia y también a una historia verídica como de este coqueteo nocturno caminando por el parque esas vueltas para la casa medio ebrio pero feliz con contento entonces como que responde a las experiencias vividas lo mismo pasa con Puerto de la Soledad que alude a un amor de Valparaíso de una historia de amor que no no llega a buen puerto entonces como que todas esas experiencias de algún modo van a aludir digamos a la a como uno se sienta a escribir y decir sabéis que voy a hablar de esto que me pasó o de esto que me contaron también cuando uno trabaja en grupo o en colectivo como tú decías hay misiones cada uno tiene una misión distinta que en el fondo se van complementando tú me hablabas que había claro que cada uno tenía una forma distinta de componer o tienen una misión distinta dentro de una misma composición ¿cómo funciona ese engranaje? ahora por lo general como funciona es que cada uno llega con la idea del molde de la canción ¿qué sería el molde por ejemplo? a Chile entonces vamos a juntar todas esas ideas de cada uno y vamos a tener estas sesiones de como conversatorio respecto a las canciones de qué queríamos decir desde la melodía misma como si o si pasamos por el filtro de la banda que es fundamental para que el trabajo del grupo sea como se ancle bien sí porque hay una uniformidad en el sonido independiente del estilo de cada canción hay una elección de instrumentos hay una forma de cómo se llama de abordar en términos de arreglo también las canciones claro y finalmente de mucha conversación también respecto a la idea artística a lo que estamos pensando de una canción a cómo nace también porque a veces nace de una forma y termina de otra forma totalmente distinta y eso también es como ponerse a prueba respecto por ejemplo desde el lado no sé yo estudié por ejemplo composición fue como mi carrera pero claro como de repente decir ya sabéis que esta composición a lo mejor no está tan buena como es enfrentarse a uno mismo y eso igual es bueno ¿cómo te das cuenta de eso? por ejemplo ¿cómo te das cuenta de que una composición está tan buena si para gusto no hay nada escrito y hay canciones? claro yo creo que responde más como a la motivación de a veces cuando uno quiere tocarla y a veces cuando uno no la quiere tocar como que a veces no sé me pasa por ejemplo bueno con el mismo brujo de lo dan del disco finalmente de todas las canciones de las 11 canciones que quedaron quedaron como 8 fuera y esas 8 claro había una intención más de tocar estas que estaban acá que las otras que estaban posibles entonces nada finalmente responde más como un por así decir como una maña personal respecto a cuál te gusta o no te gusta hay gente que no sé hay por ejemplo hay canciones que no quedaron en este disco que parece que van a quedar en el que viene y que yo la encuentro muy linda y que tienen algo de profundidad que me gusta por lo menos como esa sensación y que claro tiene que pasar por ese filtro como de del laboratorio musical donde cada uno puede poner su idea desde el arreglo desde todo eso para poder decir aquí está la canción finalmente también es el es como el la parte favorable de una banda como de poder tener ese lugar de laboratorio musical y poder expresarlo porque pasa mucho también en el formato no sé solista que es un trabajo más solitario de computador casi como como y eso también está bueno pero claro yo personalmente como desde mi forma de abordar una banda es ese lugar de tocar la canción es donde más me gusta también nos vi tan bien o sea yo me formé me formé con banda es imposible aunque sea solista la como se llama la colaboración la colectividad tiene que existir así y eso y eso es una apertura muy linda también porque a veces no sé a mí me pasa también con algunas cosas que hago que digo ya esto está listo y en realidad estoy ahí como cegado en que está listo y a lo mejor no está tan listo entonces también eso es bueno como la recepción de otras opiniones para poder abrir esta posibilidad y eso oye y en la nueva imperial ¿se viene nuevo material este 2023? o por lo menos empezar a a componer y a grabar para un 2024 sacar un disco? sí de hecho la misión de este viaje también tenía que ver con eso porque pasa de que a comienzo de año nos ganamos un fondal para grabar un nuevo disco y ya tenemos dentro de esas diez canciones seis que ya sí o sí están pero la misión de estos meses que los chiquillos están en Chile nosotros con el halo estamos acá de poder como pensar en el disco escribir respecto a no sé cuáles hay por lo menos unas diez canciones más que están en la posibilidad y hay que ver cuáles son como la elección el nombre del disco como llegar como llegar finalmente con toda la tarea armada de la idea artística por lo menos la idea artística del disco está y ahí por lo menos seis canciones que sí o sí van y ahora hay que elegir las que faltan y eso esa es la misión y por lo menos igual el viaje ha servido también para eso como para no sé desde conocer otro estilo desde escuchar otros autores acá por ejemplo en Teotihuacán tocamos y nos hablaron mucho de Chalino Sánchez decían Chalino Sánchez es muy chingón y todo bien entonces igual es bueno poder conocer bajo esa lógica del viaje autores que nosotros no conocíamos entonces está bueno y claro sí o sí este año se viene bueno no sé si el disco completo porque el año va a pasar volando pero sí o sí se vienen temas nuevos esperamos uno o dos singles por lo menos antes del disco o sea este año se viene single nuevo por lo menos esto es y un par o sea el viaje a México tiene que ver con también con terminar de alguna manera el disco de inspirarse de conocer nuevas músicas como me estáis diciendo el llevar un poco más allá digamos como porque México también abre en la cabeza en términos de fusionar músicas allá la música popular o incluso la música pop es muy distinta la que se hace en Chile este disco nuevo tiene claro tiene como misión primero a partir de este año como me estáis diciendo sacar ya el disco el próximo año pero su su contexto digamos como lo estáis viendo tú como desde el punto de vista lírico por ejemplo que no sé en sus discos mira voy a voy a ir para acá el primero el 2015 o quizá el 2013 2015 no sé porque ahí tengo la fecha que están algunas biografías el disco homónimo que después viene postales cada disco espejos que son ya singles el farsante eso estamos tú y yo vete dolor que viene en el disco el brujo de los andes que viene una carátula quien hizo la carátula el brujo de los andes fue un trabajo una mixtura entre Constanza Montoya que es la chica que hizo el bordado es un bordado hecho a mano y Samsa que es Matías Muñoz que también está acá en México o sea no parece que está en Estados Unidos ahora y él hizo un trabajo de colage de colage así como con todo lo que la cordillera este lugar que finalmente representa el desierto de Atacama este barco que está varado también en este desierto porque claro es como una finalmente es como un viaje de este brujo de los andes que también brujo de los andes fue como una idea que nació a partir de una de una tocata que tuvimos con la nueva imperial en Logrado y que de repente llegaba un pasaje y se llamaba brujo de los andes en pasaje y el nombre es bueno y nosotros buscamos después quién era el brujo de los andes porque por algo se llama así la calle y claro y hay un personaje peruano que se llama brujo de los andes que era fue parte de la guerra del pacífico y que nosotros lo podemos resignificar también con otras cosas porque en este caso somos hijos de los andes estamos ahí tenemos los andes en todos lados entonces es que para allá quería ir porque aquí hay un imaginario en esa carátula que lo que me estás contando tú más encima este encuentro con este nombre en el hecho de estar en México como tú me decías y de buscar ahí referente mi pregunta había hablado de que como conceptualmente sus discos lo hacen con una concepción previa digamos o pueden suceder cosas en el camino que le van de alguna manera señalizando otras vías y eso igual como banda lo aceptan y lo y lo suman claro particularmente por ejemplo con brujo de los andes pasó de que hay un tema que se llama el brujo de los andes que fue que lo hicimos a raíz de este a calle con el halo que es un instrumental y que representaba finalmente todo lo que queríamos como de las canciones como que tenía cabida en sí misma y podía representar cada una de las canciones del disco el disco que vamos a hacer ahora y que estamos haciendo tiene como un par de pies forzados que son uno por ejemplo la crónica la crónica que representa digamos la historia cronológica de una persona X hombre o mujer da lo mismo finalmente una historia cronológica de alguien de un ser y y claro y hay muchas canciones que fueron compuestas antes de esta idea como de crónica que se marcaron digamos en este mismo contexto por ejemplo hay un tema que se llama el bolero del trabajador que va a ir en este disco está en un tema que se llama deshojado el lirio que es una una canción que claro que es un término que escuché en un documental de Roberto Parra que hablaba así como bueno y ahí estaba yo deshojado el lirio y que lo dijo como cinco veces en el documental y me dije oye ese término está muy lindo porque habla de de él como finalmente como estaba yo ahí marchito una flor marchito deshojada habla bueno cada una de las canciones tiene una especie de crónica interna hay una canción que se llama Volver al Sur que también él aludía a una persona que tuvo que dejar su estudio en Santiago para irse a vivir al Sur porque no le cansaba la plata ni para el arriendo ni para la universidad entonces tú volver al Sur y así como que se han ido enmarcando en historias y que claro que tiene como esta lógica de que finalmente están marcadas en situaciones de la vida que son bastante cotidianas oye muchas gracias por esta conversa nos quedan solamente cinco minutos y una canción dentro de esos cinco minutos tenemos un par de minutos nomás para conversar claro quedan dos minutos para conversar la canción que viene dura tres minutos un segundo yo ya sé cuál es espejos este es más como del lado más del foxtrot ¿no? claro sí más como esa otra vertiente de usted porque los tres temas son como los diferentes lados de la nueva imperial claro como el tema distinto del disco del bolero este bolero más rápido medio bachateado el foxtrot y el llanguachaca que digamos que está presente en alguna de las canciones de ti cuéntame en qué están hoy aparte de lo que me dijiste que hay una parte la mitad está en México la otra mitad en Santiago están en esta en esta especie como de investigación para seguir terminando el disco cuando tocan en México porque igual igual ustedes están tocando los hermanos Vázquez no paran no de hecho cuando vuelven a Chile y siguen tocando ¿cómo sería? si bueno nosotros vinimos a México con la intención de tener teníamos cuatro fechas la fecha hemos tocado 20 veces en distintos lados hemos tocado Teotihuacán 20 veces ha sido y ha sido producto digamos de la amabilidad de la gente de que le gusta dice oye yo conozco este lugar vayan a tocar entonces nos han abierto las puertas en distintos lugares y hemos tocado en un festival que se llama Gracia Gasolina Cinco Jazz en Puebla en Breve Espacio tocamos en Teotihuacán tocamos en un foro Mary Jane tocamos en un bar que se llama Raíces Centro Cultural vamos a tocar en Inmer el próximo 2 de agosto tocamos en Radio Inmer vamos a tocar en Texcoco también vamos a tocar el próximo jueves y en Chile volvemos el 12 en la SCD de Bellavista 12 de agosto volvemos a Chile así que no el 12 de agosto vamos a estar ahí en la SCD de Avista que sería de las mejores SCD según mi punto de vista que es la más antigua puta que es lo bonito ahí no, es la mejor central fácil llegar fácil irse tener un chopa al lado cuando salís de la tocada prendido cagado te vas a tomar un chopa al ladito ya entonces el 12 de agosto SCD la nueva imperial de vuelta a Chile después de su viaje por México y ahí van a ver canciones nuevas ¿no? puede ser que sí puede ser que sí porque lo estamos ahí armando el guión del show pero sí o sí vamos con equipo completo vamos a tocar parte del repertorio del grupo de los Andes vamos a tener también ahí unas invitaciones especiales que estamos organizando y va a estar bien entretenido por la parte que va en la vuelta y mucha gente nos ha tirado mucha buena onda entonces ya ya sin anunciar la tocata porque este es el primer anuncio ya hay gente que ya ha comprado la entrada entonces va a estar bueno y ahí les dejo la invitación para Gabo gracias Seba Vázquez por esta conversación la nueva imperial esté atento el 12 de agosto en la sala SCD de Villavista y nos vamos nos despedimos con esta canción Sasa que se llama Espejos la canción que abre su último disco brujo de los Andes nos vemos nos vemos el próximo jueves como todos los jueves en Valditoral la estrella tarde vía Radio Z.cl chau Rodrigo chau Seba muchas gracias por la música muchas gracias